¡Ajá! ¡Para adelante otra vez! Ver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez El astronauta vino un día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso A Bataan, Bataan su tubo regreso En una hazaña de guerra como ninguna Como la mar cuando vuelve por lo suyo Y barre todo lo que se quedó en la arena Yo por lo mío sin vanidad y sin orgullo Ya regresé Porque bien vale la pena Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Pero volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Como en los tiempos de antes Yo vengo, yo vengo echando pa'lante otra vez Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Rumbero, rumbero bueno de ahora Que no me sube pa' los pies Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Y avisa, que avisa la amistad silba Y avisa la tita curé Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Que vengo, yo vengo echando pa'lante Vengo a formar el pepe otra vez Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Yo soy, soy guarachero de adelante Tú eres sonero de ayer Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Oye, como en los tiempos de antes Como en los tiempos del cine de ayer Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Y avisa, que avisa la papi Fuente Y avisa la luiscafe Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Cuidao, cuidao que vengo pa'lante Vengo pa'lante Y echo pa'lante otra vez Aquí estoy, ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Cogele Cuidao que voy Cogele ahora Ahí Eh, pa'lante, 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 pa'lante Aquí estoy, ya lo ves, y echo pa'lante otra vez Volver, volver con la frente, marchita, la nieve del tiempo, pratear un risco Aquí estoy, ya lo ves, y echo pa'lante otra vez Dice ya, ha Y echo pa'lante otra vez Y echo pa'lante otra vez Y echo pa'lante otra vez Óyeme Y echo pa'lante otra vez 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 Y esto pa'lante otra vez Y esto pa'lante otra vez Se pongo el empe otra vez Y esto pa'lante otra vez A gozar ahora Y esto pa'lante otra vez Y esto pa'lante otra vez Pa'lante, 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 pa'lante Aquí estoy, ya lo ves, y echo pa'lante otra vez Oye, del otro lado de la verja yo vengo a cantarte mi bebé Aquí estoy, ya lo ves, y echo pa'lante otra vez ¡Oyeme! ¡Buenas, Saoco! ¡Buenas, Saoco!